Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Nuevo León, la policía ministerial presentó a tres sujetos acosados de desaparecer a 50 personas en el lapso de dos años. Jorge Domene, vocero del gobierno estatal, refirió que el jefe de plaza y sus dos cómplices se dedicaban a ejecutar a integrantes de grupos rivales que operaban en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Les incautaron 500 envoltorios con droga, además, un arma larga, cargadores y cartuchos. ¡Gracias!